Zhao Lijian, portavoz de la Cancillería china, afirmó que China ha venido siguiendo de cerca la situación en Tonga y que está ofreciendo su asistencia por múltiples canales. La nueva ayuda anunciada el lunes incluye suministros de emergencia por valor de 20 millones de yuanes, ayuda humanitaria de emergencia en efectivo y materiales valorados en un millón de yuanes recaudados a través de la Embajada de China en Fiji. Zhao reiteró que China no escatimará esfuerzos y superará todas las dificultades para entregar dicha asistencia a Tonga tan pronto como sea posible. El 19 de enero ya llegó a esta nación isleña del Pacífico un primer lote de suministros de emergencia enviados por China. CQTN en español.